Debido al aumento de consumidores y vehículos en esta época decembrina, operativos de tránsito y control se intensificarán a partir de mañana hasta el 24 de diciembre en el sector comercial de Nikia, con el fin de facilitar la movilidad de los visitantes. Bueno, vamos a arrancar este fin de semana hasta el próximo 24 de diciembre, que es como los días más intensos en el tema comercial. El transporte público no va a tener ningún tipo de modificación, vamos a continuar igual, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar un poquitico el personal de agentes de tránsito precisamente para controlar toda esa cantidad de gente que va a llegar al municipio de Bello. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Bello explicó que debido a la construcción de las obras de parques del río de Medellín, muchos consumidores optan por realizar sus compras navideñas en Bello con el fin de evadir la congestión vehicular. Para nosotros es muy claro que en lo que es la semana del 24 de diciembre vamos a tener un aumento en el flujo vehicular y en todas las visitas que vamos a tener en el municipio de Bello, en vista de que la ciudad de Medellín en estos momentos se encuentra con unas grandes dificultades de movilidad para el acceso a los almacenes y a los centros comerciales, entonces estamos calculando que una gran población de Medellín se va a venir para la ciudad de Bello, sobre todo al sector de acá de Terranova, donde está el centro comercial Puerta del Norte. El secretario añadió además que por estas fechas se retomarán los operativos de embriaguez en la ciudad.